hola 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 a un nuevo vídeo del canal de tu canal real madrid fem y hoy vamos a hablar del partido entre el real madrid y él al ama de murcia el pozo 5-1 como veréis un partido que el marcador dicta como muy cómodo en el que hubo muchas cosas positivas pero todo fue de color de rosa vamos a verlo alberto toril que fue muy muy valiente muy muy arriesgado para jugar contra el alama de murcia un equipo que venía con muchas derrotas pero que había había peleado bastante los partidos por ejemplo contra el atlético de madrid fue un planteamiento valiente de alberto toril y vamos a ver que ese planteamiento valiente estuvo a punto le salió tan bien en los primeros minutos que tal vez fue perjudicial durante buena parte de la primera parte vamos a entrar un poquito más en detalle después pero en líneas generales equipo fue muy interesante en algunos aspectos yo creo que la noticia más destacada fue el el cambio de la posición inicial de feller que pasó de ser posición inicial carril derecho a posición inicial prácticamente de 9 esto llevo una serie de cambios en la manera de atacar del real madrid que como os acordáis por ejemplo con el chelsea hablamos de que la calidad del ataque no fue buena y sin embargo contra la lama de murcia vamos a ver alguna cosilla que destaca sobre la manera con respecto al chelsea en la zona de ataque principalmente alberto toril presentó al equipo con melín gerard primera sorpresa cacelín ivana y rocío en la defensa es baba y ya tenía como carrileras tere weir y maite oroz en el centro del campo una web un poquito más centrada una maite oroz un poquito más como interior izquierda y luego esther y feller en punta es decir por primera vez alberto toril presentaba al equipo con una estructura de 1 3 5 2 desde el minuto 0 vamos a ver que esa estructura la mantuvo hasta el minuto 90 primera diferencia que hemos visto porque alberto toril sí que ha ha usado esta este esquema pero nunca tanto tiempo y nunca desde el principio como hemos dicho feller perdón alberto toril colocó a feller como delantero como delantera y vamos a ver cómo movió al equipo después en según transcurrió el partido bueno el primer gol fue de weir minuto 3 feller consiguió el segundo en el 32 en el 35 volvió a repetir feller y estar en el 45 nos fuimos 4-0 en el primer tiempo y sin embargo os he dicho en la entradilla que esto tal vez provocó algún problema bueno calma te marcó el quinto en el minuto 57 y jade en el minuto 67 el gol del honor del de la lama a todo esto te restrello un balón el palo bueno vamos a irnos a las ventanas de cambio la primera ventana de cambio en el minuto 46 ya en el comienzo de la segunda parte entró claudia florentino entró naikari salieron esther y salió kathleen como veis la estructura del equipo no cambio como hemos comentado en el minuto 56 segunda ventana de cambios feller que salió entró moler aquí aunque en un principio parece que hay un cambio de piezas lógicamente las diferencias de jugadoras hacen que el equipo cambie ligeramente también de funcionamiento y luego en el minuto 61 salió weir entró toleti esto hizo que maite oro se colocara en la posición de weir más media punta y toleti en el centro del campo y después minuto 73 entró lucia salió a tenía esto fue puesto por puesto os voy a enseñar alguna cosilla que va a servirme de base para deciros lo que hemos comentado la entradilla este es el mapa de calor del real madrid en el primer tiempo como veréis fundamentalmente en las posiciones de ataque bueno las posiciones de ataque la manera de funcionar del real madrid fue bastante ancha bastante larga y hubo mucho mucho mucha jugadora mucha posición como veis en la banda derecha sin embargo fijaros que en el área contraria en el área de la lama las posiciones están bastante centradas esa esa longitud que veis en el pico derecho es atenea básicamente bueno está esta manera este dibujo este mapa de calor como veréis va a ser diferente al del segundo tiempo fijaros que si en el primero había mucha zona ocupada en la banda derecha en el segundo la banda derecha prácticamente se olvida esto viene por el cambio de esther esther ocupa mucha van muchas veces la banda de la derecha y mucho ataque en la banda derecha este era jet prácticamente funcionó como una especie de ayer no la verdad es que lo hace muchas veces como una especie de delantera total es decir baja mucho hace la labor de media punta también hace labores de punta entonces lo que ocurrió es que feller ocupó mucho más la posición de nueve que esther esther se complementó bastante bien ayer con feller una feller que ocupó ese carril central y causó estragos en la defensa de la lama la verdad es que estuvo francamente bien esta feller porque se ocupa esa zona de la izquierda fijaros que además la ocupación del espacio del real madrid es es diferente también es verdad que los análisis de goleadas suelen ser complicados es decir en el primer tiempo ya hemos dicho que se acabó 4-0 el segundo tiempo el análisis es un poquito más más light no es más difícil realmente de analizar cosas pero sí que vamos a ver una cuestión que a mí no me gustó durante el partido y que viendo esto esto que os voy a enseñar os lo va a demostrar alberto tenemos hemos dicho que fue valiente y se marcó un 3-5-2 muy ofensivo y ocurrió que el primer gol fue muy tempranero la lama consiguió salir bastante razonablemente bien de la de la presión que provocó el real madrid en primera línea que además era muy alta y provocaba una serie de espacios tremendos entre la defensa y el centro del campo unos espacios que se encargaba de cubrir tere que estuvo por todos sitios lo que ocurre que fijaros la el mapa de calor de tere en la primera parte un reparto estial tere por cierto hizo un partidazo inmenso es que estuvo omnipresente por todos lados claro era la lama y aún así en la lama generó ciertas ocasiones de gol y hubo cierto descontrol en algunos momentos en el centro del campo por lo que digo no mucha mucha distancia entre la línea de defensa y la línea de centro del campo esto en esa estructura organizativa de 352 no es habitual que ocurría que había muchas jugadoras ofensivas que es verdad que cuando llegaban al ataque llegaban en oleadas pero había una cierta desconexión entre defensa ataque esa desconexión defensa ataque se resolvió en la segunda parte fijaros ahora como ocupó tere la segunda parte porque porque se fue un poquito hacia la izquierda y fue acompañada por maite oroz primero y por toleti después y ese centro del campo esas distancias se redujeron y en realidad fue muchísimo más racional el real madrid en cuanto a espacio si es verdad que en cuanto a marcador en la segunda parte quedó empate pero en cuanto a espacio en cuanto a ocupaciones en cuanto a la visión de entrenador seguramente le gustaría más ese puntito a alberto storil en la segunda parte bueno mi opinión sobre el partido en el partido creo que fue muy interesante porque como ya dijimos en la previa toril iba a hacer un poquito de laboratorio lo realizó ya decimos estructura organizativa repartió minutos vimos a claudia florentino con bastantes minutos vimos a melín gerard que hubo gente a la que también le sonó raro que jugar a la segunda guardameta esto para mí es normal no sé si recordáis la temporada pasada que aznar también tuvo cierta dio partidos a melín gerard y a misa durante la temporada en su momento preparé un vídeo que no saqué acerca de este tipo de idea de entrenador de ir haciendo relevos en la portería algo que tradicionalmente en el fútbol no se ha dado pero que cada vez se da más en el fútbol moderno es lógico es normal para mí es una gran noticia melín gerard ayer poco pudo hacer en el primer gol y la el trabajo que tuvo la verdad es que lo resolvió bastante bien y es una guardameta que como digo creo que está infravalorada por el rol que ocupa en el equipo y que dudo mucho que una guardameta de fuera iba a actuar mejor que una melín gerard que tiene el rol de suplente que va a ser muy difícil que le quiten el puesto a misa y que de hecho realmente misa lo que le interesa es jugar partidos pero claro lo que no te interesa es bueno que que la segunda guardameta pues también esté a gusto y también tenga ciertas oportunidades sospecho que melín gerard no va a jugar toda la copa con lo cual tiene que tiene que jugar también ciertos partidos de liga y si no juega contra el alma pues no sé contra quién va a jugar jugadoras que quiero destacar para mí destacar sobre todo a tere creo que hizo un partidazo inmenso destacar el trabajo defensivo ojo no me equivoco lo digo correctamente el trabajo defensivo de maite oroz un excelente partido también de es baba y luego un punto y aparte en cuestión de feller que creo que qué se ajustó muy bien al carril central en ese punto de partida de carril central más que de carril derecho en el que a veces se le ha visto que las defensas intentaban intentaban y de hecho lo conseguían claro es un trabajo de sumisión en cerrarla hacia hacia el córner no sin embargo en posiciones centrales sus características se ven potencias y aunque las dos posiciones iniciales llega al área contra el chelsea llegó al área pero apenas tocó balón piso varias veces el área con cierta frecuencia piso el área pero sin generar peligro y sin embargo arrancando desde el pasillo central llegó al área y generó mucho peligro de hecho incluso podemos decir que es una de las jugadoras que más tacles hizo en el partido también lleva bastante la atención a eso bueno os voy a poner también como hemos acabado en esta es la clasificación actual un poquito como veis ahora mismo somos segundas falta el partido ahora mismo falta el partido entre el atlético de madrid y el barcelona pero recuperamos esa segunda posición y recordad que todavía tenemos un partido menos que tenemos que recuperar os quito la clasificación y deciros que bueno si os gusta el contenido darle like suscribiros al canal y muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por tu atención un saludo y a la madrid gracias por ver el video gracias por ver el video y y y y y y y Gracias.